La colaboración entre cervezas La Sagra y Cruz Roja Española se inicia en el año 2016, en el mes de mayo. Primero se inició un primer contacto a través de un convenio de colaboración de empleo y luego se nos ofreció la posibilidad de un programa formativo a modo de prácticas laborales aquí en la fábrica y es donde conocimos a Angie. Mi formación profesional en Cruz Roja empezó en septiembre de 2015 gracias a un amigo que me informó de que realizaban cursos gratuitos, que yo no tenía dinero ni trabajo para hacer esos cursos. Me apunté porque pensé que tenía un currículum y no tenía ni experiencia ni profesional ni por formación. En total en Cruz Roja hice unos cuatro cursos. El último curso que hice en Cruz Roja de mozo de almacén me dieron una formación y después de la formación hice las prácticas en cerveza La Sagra. Y a la semana me llamó Carlos, mi jefe, y la verdad que no sé lo que me dijo, que me dijo que me contrataba y me lía a pegar saltos por ahí. Estuve trabajando un año y dos meses y bueno ahora estoy más alegre, más tranquila, me he independizado, salgo más. Es importante que una empresa te dé la oportunidad de ver cómo trabajas y para ello vienen muy bien estos cursos que aparte te dan esa práctica donde el jefe o la empresa te puede ver cómo eres realmente, cómo trabajas y las ganas que tienes. Bueno, cerveza La Sagra, este tipo de iniciativas acerca del empleo no solo aporta lo que es obvio para cualquier empresa, es de dar una imagen positiva a nivel de responsabilidad social corporativa, sino que también a nivel interno aporta que el resto de trabajadores de la compañía vean dentro de la empresa a personas evolucionar de una manera positiva con su trabajo, que es un esfuerzo y hacer entender que todo el mundo tiene una oportunidad para llegar a ser quien quiera ser dentro de esta empresa. Y es por eso que a nivel igual personal como responsable de la empresa es una satisfacción enorme para mí poder dar este tipo de oportunidades a personas que probablemente se lo merecieran, pero que una hoja de papel como es un currículum no lo permiten a corto plazo.